Manifestantes que se encontraban en las inmediaciones de la Gobernación Civil y Provincial de Espaillat intentaron violar el cerco de seguridad policial que allí se encontraba. Uno de estos manifestantes, que ya se encuentra identificado, agredió a nuestros agentes policiales, por lo que estos se vieron en la imperiosa necesidad de repeler dicha agresión y garantizar el orden público. En ocasiones anteriores, marchas se han dirigido hacia la Gobernación y ningún enfrentamiento se había suscitado, ya que en esas oportunidades el cerco de seguridad fue respetado por parte de los manifestantes. Hacemos de conocimiento que este departamento, Policía Nacional, no tolerará que se altere el orden público bajo ningún concepto y las acciones tomadas por los agentes la mañana de hoy fueron reglamentarias y con el fin de salvaguardar la seguridad e integridad física de una institución del Estado. Manifestantes que se encontraban en las inmediaciones de la Gobernación Civil y Provincial de Espaillat intentaron violar el cerco de seguridad policial que allí se encontraba. Uno de estos manifestantes, que ya se encuentra identificado, agredió a nuestros agentes policiales, por lo que estos se vieron en la imperiosa necesidad de repeler dicha agresión y garantizar el orden público. En ocasiones anteriores, marchas se han dirigido hacia la Gobernación y ningún enfrentamiento se había suscitado, ya que en esas oportunidades el cerco de seguridad fue respetado por parte de los manifestantes. Hacemos de conocimiento que este departamento, Policía Nacional, no tolerará que se altere el orden público bajo ningún concepto y las acciones tomadas por los agentes la mañana de hoy fueron reglamentarias y con el fin de salvaguardar la seguridad e integridad física de una institución del Estado.